Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar el comienzo al pleno extraordinario del 17 de junio de 2023, siendo las 10 horas y 2 minutos. El pleno extraordinario se motiva con la modificación de crédito para poder aunar las subvenciones de las asociaciones y no decorarla en el éxito 2024, así como las distribuciones de la asistencia y de las meditaciones totales y parciales. En primer lugar, el primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. Si algún miembro de la comisión tiene que contundernos alguna observación del acta de la sesión anterior al número 10 en nueve. ¿Qué es la segunda? La segunda, la final. Abajo hay un párrafo que está repetido. Gracias. 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 de los tres momentos de la votación de interacción, un poco más a favor de la votación de la votación. ¿Puedo en contra? No, esperemos hasta que se acorriza. Yo tengo que volver a la tercera domina. No, se aprueba con esa moción. O no, si me pongo todo bien. Claro, con lo que diga. Había otro acta, que es el acta del estreno número 20. Entonces, si me voy a ir por la comisión, ¿qué tiene que formular la nueva observación, la observación del acta? ¿Y la nueva observación? ¿Es el tema de la votación? ¿Votas a favor de la aprobación del acta? Número 20. ¿Votas en contra? El siguiente punto, que lo arrepentía, es el expediente 7.82-2022. Valgo público, dedicaciones, restricciones y limitaciones. Esta alcaldía, desde el punto de vista de la organización interna, que duele la carga de lecciones que deben realizar y que se viene enviado, si no es con una dedicación, considera que los cargos de alcaldesa y un concejal necesitan una dedicación total. Y luego, condenales, con dedicación parcial, los vamos a dejar sobre la mesa hasta que terminemos de consensuarlo. Determinar, que los cargos de alcaldesa realicen sus funciones en régimen de dedicación total y un concejal realice sus funciones en régimen de dedicación total. Establecer, a favor de los miembros de la corporación que desempeñan sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en 14 pagas. 12 correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre. Y las redes de alcaldía de la seguridad social debiendo asumir esta corporación el pago de las botas empresariales que correspondan, así como los incrementos manuales que establecen la ley de presupuestos generales del Estado para la masa salarial del personal laboral en las administraciones públicas. El pago de alcaldesa recibiría una retribución anual bruta de 37.800 euros y tributas en 14 pagas de 2.700 euros brutos, que serían unos 1.984,50 euros netos, en 12 mensualidades y dos pagas extraordinarias que se deben ganar en los meses de junio y diciembre. Y el pago de concejal con dedicación total recibiría una retribución anual bruta de 12.600 euros distribuidos en 14 pagas de 1.800 euros, que quedaría una retribución neta de 1.323 euros, en 12 mensualidades y dos pagas extraordinarias que se deben ganar en los meses de junio y diciembre. Vemos que la actualidad somos con el establecido en el artículo 65 de la ley, siempre en el artículo 65 del 2 de la ley, reguladora de las bases de términos locales. A ver, es que son algo con la idea. Vemos también que no es un gran cantidad de coordinadas de administraciones, es la misma cantidad que la que había hace cuatro años, lo cual nos hace decidir que no hay afán del crecimiento económico personal, con lo cual nuestro voto va a ser favorable. Bueno, aparte de la practicabilidad de la ley, vista la dedicación y la responsabilidad que tiene, pues el mismo gobierno, con la alcaldesa, el... la dedicación que estamos hablando de fines de semana, efectivos, etc. es una cantidad razonable. Nos parecería hasta un poco, que decir, incluso más, un cambio nos parecería bien, lo otro, sí, es que tiene el escasenazo también, entonces, yo y yo, estamos de acuerdo. Lo que no sabemos muy bien es las dos medias liberaciones que el tipo de gobierno necesita para poder funcionar, que es lo que tenemos aquí, que el ayuntamiento se ponga a funcionar al 100%, entonces, sí que nos gustaría que nos lo agarrara. como ha dicho el portavoz a la niña, pues aquí sería el tema de una idea de comisión, que se acaba en comisión, y aquí se ha dejado en la mesa una parte. Lo justo sería, primero, porque era la explicación de lo que se deja en la mesa y que todos los que nos llevan a la mesa de la mesa de nosotros, antes de liberar el tema. Yo creo que he dicho que está pendiente de consensuarse, entonces, yo voy a proveer que los personas, por si usáis de... Bien. En potisórias es... El equipo de gobierno, con el consignor o con el consignor, con el consignor. Vamos con el consignor. Dando en la negociación. Yo creo que me gustó, me gustó porque se llegó a comisión. Se quedó a comisión, y ahí, pues, también probablemente, la base a la mesa, la acatación, pues, se te lo envía bien para acabar un poco en el sistema. Supongo que tiene algo que va a dar. Bueno, pues yo, ante todo, pues, en política, busco la coherencia. Y, el sueldo, no, si me refiero, con el cambio, con el trabajo que hace, por ejemplo. Pero también busco un poco la coherencia en la situación económica y en la situación poblacional y atribuidos. La acatación de municipios recomienda un sueldo máximo de 52.000 euros en poblaciones entre 5.000 y 50.000 euros. Y usted va a cobrar 50.292,98 euros. Así que los cientos más que los sociales es lo que es la de los 5.000. Es decir, está aún más cerca de los de 1.000 habitantes que de los 5.000, que son los demás que nos sitúan nosotros. Por supuesto, las legislaciones son importantes porque el pueblo necesita una gestión, necesita gente para que se pueda. pero deberían los salarios acercarse un poco más a la realidad del juicio. Y por este motivo nos preocuparemos. No hay ánimo aquí, por ningún cielo no hay ningún ánimo de lucro y nos parece muy bien lo que se ha hecho. En un periodo de 4 años donde la inflación en este país ha sido malpante, donde la base con la que se fijaban, venían fijándose todos los años, ¿eh? los sueldos de tallendomiento como nos decía, ahí se ha implementado, era el salario mínimo y se ha implementado el 20% entendemos, entiendo, ¿eh? que lo que se está haciendo aquí precisamente es una rebaja del 20% del sueldo porque ese era el sueldo que correspondía si siguieran los criterios que se han unido. Esto, yo creo que no ha ocurrido nunca, me parece que es muy muy de detallar. Luego decir, cuando está diciendo 52.000 que lo que dice la gente que dice que es 52.000 están haciendo trampa, ¿eh? están haciendo trampa. Igual que nos hicieron el otro día en la comisión. El otro día en la comisión nos dijeron que con estos 37.000 nos íbamos a la base máxima que estaba marcando la FEMP. Yo no lo tenía aquí, mira, lo busqué por internet y enseguida se lo enseñé a nuestro portavoz que no estábamos en la base máxima. Y entonces, para seguir continuando, digamos, esa retilla, esa trampilla, pues ahora nos dicen, nos incluyen al sueldo, nos incluyen la cotización. En lo que dicen, la referencia que tiene la FEMP, es el sueldo. No tiene que ver la seguridad social, no está incluida la seguridad social. Usted la ha incluido para decir que va a cobrar 50.000 en el euro, ha incluido la seguridad social. Para decir que estamos aquello que no hicieron el otro día. Eso es hacer trampa. A mí no me gusta que me hagan trampa, no me gusta que me hagan trampa, ni siquiera la subida. ¿Vale? Aquí lo que estamos vinculando, efectivamente, son las retribuciones, entonces, las retribuciones son correctas. Porque, con eso, este y aquí lo contrario, está dentro de la izquierda, con ustedes votados de que no hubiera pues no son correctas. ¿Vale? Lo que sí nos gustaría saber, oye, ¿quién se va a liberar? ¿O de quién vais a echar mano el otro del equipo de gobierno para ayudaros en las tareas de gobierno? Porque nosotros preguntamos, ¿de acuerdo? Y nos dijeron que en principio iba a ser todos los concejales de voz. Cosa que nos parece fantástica, porque eso quiere decir que habéis abandonado vuestro sectario y vuestra etnagogia, pero queríamos saber si es un acuerdo del gobierno, es un impacto, no sé, programático o qué tipo de aportes. Las trampas en angustras, es decir, si sale en la cabeza para poder que se ven ocho tiempos y la anterior que ahora para que se ven posibilidades. en la cabeza en la cabeza y tengo los datos que están publicados en lugares útiles. Más los costes salariales, acá no son costes salariales, no, que son de 12.492 euros sumados juntos para todo acero. Y 50.292,98 con eso se hace tan bajo. Total, 200 un millón en 4 años. Ese es el coste que nos va a costar el sueldo de la secretaria de salud. Esa es la realidad desde muy bien. Es lo que va a costar. Otra cosa es lo que ya costa. Una cosa falsa nos va a costar. Yo, por coherencia, entiendo que hay dinero mejor que el dinero. Y así que, por nada, pero acorde un sueldo un poquito más coherente en la situación internacional en la que estamos. Ustedes mismos, hace unos años, exigían la luta del pensamiento mínimo. ¿Dónde está el salido mínimo ahora? Sabe bastante lejos. No, usted nada más que yo, pero sí. Bueno, si en casa no salió mínimo, el dinero ha subido, para un sueldo de 2.700 euros, pero claro, pero tiene capacidad suficiente para vivir. Es decir, esto le afecta mucho a los peces. Aunque gane 1.000 euros, pues le afecta un poquito bastante más la que gane 2.700. Lo mismo. Entiendo que ustedes, hay una ideología que está bastante de acuerdo conmigo, en que los que tenemos ganas, etcétera. Otra facilidad que sí, igual que los que pasan. Entiendo yo, ¿no? No, es decir, no sé, porque me ha dicho que ya ha costado, pero creo que no he hecho que ha costado más, es muy difícil, pero es que entiendo yo. Sí, bueno, ¿no? Ya, ¿me desculpa? 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 Nos va a costar 134 mil euros en 4 años. Y las fotocolicaciones son un poquito más. Que sí, que son necesarias. Nosotros no hemos en duda. ¿Que pueden tocar menos? También. Y el IPC, creo que aquí no tiene absolutamente nada que no. Nada. Nada. ¿Me desculpa? Le vuelvo a repetir que sí, me desculpa. Le voy a decir por el de la planta porque no me ha contestado eso, sino que es tú. ¿Qué? ¿Qué? Está hablando de 37 mil euros más la seguridad social. Y está hablando refiriéndose al sueldo de la anterior alcaldesa. ¿Qué? No lo tenía. Esa cantidad más también la seguridad social. Por lo tanto. Y yo lo que estoy diciendo que ha hecho trampa porque estábamos hablando de sueldo bruto, porque aquí es la relación que viene de la FEMI. Pone 52 mil euros. Y eso son el sueldo bruto. Y usted a eso le suba a ese el máximo sería 52 mil más la seguridad social. Es decir, 77 mil. Ese sería el máximo con el que habría que comparar. Con el que habría que comparar. Y entonces usted lo que ha hecho es subir la seguridad social para que llegue al máximo. Cuando no estamos ni mucho menos en el máximo. No estamos hablando ni mucho menos en el máximo. Y una cosa que dice la tecnología y la tecnología está que suba según el INC. eso es lo que está que suba los salarios y una cosa que estamos explicando de todo el periodo es que los salarios lo que están subiendo según el IPC. Entonces, lo que hemos hecho por servicio al pueblo es decir, no vamos a subir ese IPC. Y era lo que era, serían los puntos en lo que pensábamos. No hemos subido ese IPC. Y es más, no hemos tenido la referencia porque usted está hablando de que se emitimos en su vida. Nosotros ya, eso fue otro patrón. Es otro patrón. Estamos siguiendo un patrón en el que estamos digamos juntos. Y según ese patrón en este momento correspondía a servir un 20%. ¿Ok? Eso no lo es de eso. ¿Ok? Y entonces, estamos diciendo que lo que estamos haciendo es una recaudación. Pero no nos diga de que si en su vida se cobraba y se dijo que 600 euros eso se superó el riesgo. Y no cobró esos 600 euros. Porque podríamos plantearlo también al revés. Si usted cobró más de esos 600 euros ¿por qué está reclamando ahora que es ese exhalamiento? ¿Eh? Bueno, no me refiero a usted pero me ha entendido perfectamente lo que he dicho. Es decir, que usted no ha dicho eso pero sí ha dicho lo de los 600 euros. Sí ha dicho lo de que nosotros he dicho que el mismo los 700 euros los 700 euros. ¿Pero quién le ha dicho eso? No, pero ¿por qué estoy hablando? A ver, si me acusan de haber interrumpido, por favor no me refiero luego a mí que además me vuelve también a ser por... Simplemente terminando en eso vuelvo a insistir como más veces como otras veces como otras veces quieren hacernos trampa ¿eh? Quieren hacernos trampa cuando han gobernado los sueldos los ponían netos. Netos. El neto que han dicho ahora los que les decía es decir, no sería no sería 52.000 euros sería 1985 casi 2.000 euros por 24 o sea por 14 para 28.000 Eso sería según ustedes que están diciendo lo que decimos en su día lo que ustedes dirían porque ustedes siempre han estado hablando del salario neto y ahora cuando se enfoca otro no hablan de salario neto hablan del sueldo más la seguridad social es decir todo lo contrario donde antes le daban ahora es un por lo cierto la madre ¿eh? por lo cierto la madre ¿eh? a la madre por no tener la madre ¿eh? Sucedemos a la votación otro a favor de de alguna delincor de estas candidades de liberar la pobreza y conceder la dedicación completa con la hipote que se han documentado y que se aprueban la misma revisión ¿no? por favor ¿no? 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 la invitaciones por asistencia a órganos colegiados por acción de 2021-2027 ¿no? ¿no? Determinar que los clases de concejal perciban asistencia por la concuprencia efectiva a las sesiones de órganos colegiados necesarios y complementarios en los casos que no perciban cantidad alguna de la dedicación exclusiva o parcial? ¿no? 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 Asistencia a pleno 90 euros con el límite de uno a mes? Asistencia a pleno extralinarios 40 euros con el límite de uno a mes? Asistencia a un punto de gobierno 40 euros con el límite de dos a mes? Asistencia a la comisión informativa 40 euros con el límite de dos a mes total de la concreta. Tanto en los salarios como en la asistencia se ha mantenido excepto el teléfono extraordinario que antes no existía y se dio a una comisión que se incluye. Con el cual el importe se mantiene. Un voto a la vez. Es un acuerdo que ha dejado todo en la comisión todos los mismos principales en la comisión que se dio cuenta y en el producto va a ser el único que se dio a la vida. Ahora, es igual a todos. Ahora, ahora, es un voto. Es un voto. Es un voto. También, a la pregunta. Es una forma que es muy abundante. Como hablamos de otros pueblos donde hay un pleno a lo mejor hasta tres meses hasta dos meses pues es cierto que los concejales que no estamos liberados y que no podrán dar con respuesta. Es una forma de un poco garantizar todo ese tiempo que dedicamos a la lectura a la lectura de expedientes que van a ser que van a regalar propuestas y nos parece la capacidad razonable. No nos daño de un maravoz que ahora cuando tenéis todas las opciones y que tenéis un tramposo que nos gustan más fracas. Por favor, damos un segundo y un pero lo que nos da la rama nos gusta también a mañar los datos que van a tener su trabajo. Entonces, vamos a dejarlo en empate, en plazas, si le parece algo real, ¿vale? Entonces, decir que los profesionales tenemos que un trabajo más intenso, hay que revisar nuestra documentación, aunque a veces no la recibimos, en esta incorporación todavía, lo que hemos solicitado no hemos recibido absolutamente nada, y empezar solicitando, las respuestas son varias, indefinidas, y sin absolutamente ninguna colectiva. Están enriqueciendo el trabajo de los profesionales, por lo menos desde el tiempo, los de hoy, los de los años. Los plazos son los plazos, y ustedes no encuentran los plazos, o los mercónden con largas, es decir, con el 30 de minutos. Entonces, entendemos que ustedes deberían hacer un esfuerzo mayor a que se respeten los derechos de todos los vecinos. Hablamos de los derechos de todos los vecinos, porque representamos a todos los vecinos. Somos concejales, todos. Y tenemos derecho de acceso a toda la información, los concejales, todos los concejales que estamos en este tema. Y ustedes, por ahora, pues no están cumpliendo con su poder. Entonces, eso, no se hace un trabajo, no se hace mucho más trabajo, ya que no recibimos esta documentación. Entendemos que las cantidades son, que están a cobre a la municipio en que estamos, que están a cobre a los trabajadores, que están a cobre a las circunstancias que están a cobre a los trabajadores. Y cerrar su negocio para venir aquí. Por ejemplo, ya lo comentamos en aceros también, que deberían poner los horarios un poco a cobre a las circunstancias que están a cobre a los trabajadores. A los horarios de invierno, a los horarios de verano, en el que todos podemos existir sin problemas y sin perjuicios. Hablamos de perjuicios. En el proceso de trabajo, pues, hay que hacer esa forma de trabajo para salir. Hablamos de perjuicios para hacer. Intentamos buscar los horarios en los que afecten lo mínimo posible a todos. A nosotros y a los vecinos. ¿Vortaremos a favor, como ya os he dicho? Y bueno, insistiré. Es decir, la coherencia que había antes, los sueldos, no estaba en la torre, no es que hay poco salida. Por la luz, para decir eso. Es decir, la coherencia sobre la gente es muy grande. Como ya hemos reflejado en estos sitios. Es decir que, a lo mejor no ser atlantas, ser atlantillos, pero... Me ha rechazado la alcaldesa de alusiones, porque ya ha considerado la alcaldesa que no ha habido alusiones. Porque si considera eso como alusiones, pues, para que cosa sería otra alusión y convertiría con las alusiones. Por eso supongo que ha sido porque se lo ha rechazado la alcaldesa. Y el tarro luego, después, porque es algo que no te ha concedido a la alcaldesa. Es decir, que está cobrando más dinero o que va a cobrar más dinero cuando realmente no lo ha hecho. Esa es la alcaldesa que he hecho. La alcaldesa mía es descubrir su alcaldesa. Esa es la alcaldesa. Y luego, en cuanto a esto, dice que más o menos se consensúe en la comisión. Que estamos también, como decíamos antes, que tampoco se han subido las cantidades. Y la misma medida que se ha hecho la misma medida que se ha hecho la misma medida que no nos puede. Y nosotros, por supuesto, no agregamos que sea una medida que no va a cobrar. ¿Señor? Sí, no, es decir que presentamos libremente para ser un país y todos sabemos más o menos lo que es la frantera económica que hay en el gobierno de la Comisión sabemos que para cuatro años es insípico esta vez, como he dicho antes sobre la liberación del gobierno de Comisiones no hay subida únicamente hay un pleno extraordinario vemos aquí que no hay afán del crecimiento económico ni personal o sea, vemos que no hay afán del crecimiento económico entonces, veo que está bien claro, que se ha presentado aquí porque ha querido y sabe lo que hay y ya está, y no podemos exigir más de lo que la ley y lo que la asus y que no quiera sentir la orden y que no quiera, que para todos todos estamos de acuerdo que no está liberado pues se puede cobrar entre 90 y 130 al mes que no es una cantidad que es excesiva y deshabilitada y sobre todo son gastos de gasolina o gastos de teléfono o gastos de tiempo o por ahí que le impone el afán que se puede estimar yo no he hablado de esa yo no, 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 no por favor eso se lo puede tirar porque le digo eso un poco de por favor yo hay que dar con el ejemplo aquí yo la mato de lo cual del soldado del coste salarial de la alcaldesa es que te interesa entonces acertan villas se le da muy bien porque yo lo he dicho lo que usted ha dicho y así pues vamos a seguir todos los días claro, entiendes es decir bajando detrás bien y sacando y sacando a los detrás y luego de hacerla va a ser terminado ese tipo no va a cobrar pues cuando quise hacer no sigamos no sigamos y lo que estamos haciendo es muy bonito es decir no sigamos no sigamos pero ya estamos ahí pinchados perdona 862 por favor decir simplemente decir que estamos completamente de acuerdo en el momento y que me parece poco ético que alguien diga a nadie cree el ladrón que son de su condición eso se le puede decir a cualquiera y eso lo puede decir lo que hay que tener valor para decir eso lo que hay que tener valor para decir eso eso es lo que dice pero decir eso aquí en este pleno cuando no hay motivo para eso yo no sé seguramente que viene de alguna cosa por ejemplo aquí no hay ningún motivo ni aquí motivo para decir para decir eso y no creo que me merezca que usted me diga eso y no creo que usted como concejal tenga que decir eso yo me gustaría que le llegara esa pregunta ¿puedo responder a la opción ahora sí? voto a favor el expediente 862 voto en contra vamos al punto número 4 expediente 904 lo que está en libre solicitación de crédito Gracias. 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 También el informe que hizo la interventora, donde nos advierte de varias cosas. Muy importante, porque prácticamente nos dicen que los trámites para aprobar esta modificación de crédito son iguales o similares a los que exigirían. A los trámites para aprobar el presupuesto general. Entonces, es algo que se podría haber hecho, ¿de acuerdo por qué? Porque llega a pasar el 10 de agosto, que es un mes donde las asociaciones pueden hacer una serie de actividades, porque hay más gente, tiene más tiempo, etc. Y, en principio, no han podido desarrollar sus actividades porque efectivamente no había crédito. Entonces, nosotros consideramos que llegamos tarde, que es necesario dotar de crédito para que efectivamente las asociaciones puedan desempeñar su actividad, pero llegamos tarde. Entonces, sí que es cierto que el abuso de las modificaciones de crédito no creemos que sea la herramienta más idónea para el funcionamiento del ayuntamiento. Queríamos desde aquí reivindicar que se trabaje en los presupuestos normales del ayuntamiento a la edición del tipo de cosas y el tipo de retrasos. Gracias, señor Andrés. Si había alguna ayuda, si tenían pensado alguna ayuda para la asociación y la corrupción, nos parece que es importante, entendemos que ello es importante, que nos lleve ese dinero. Son situaciones que son bastante altas, algunas de ellas, y lo que más nos preocupa a los grupos socialistas es que ellos no puedan justificar ese acto. Entonces, creemos que sería bueno hacer unas buenas bases sólidas de ayuda, que necesitan de ayuda a ellos, para que puedan justificar el gasto y recibir ese dinero. Entendemos que debería hacerse una comisión informativa que se especifica en este tema, donde se puedan desarrollar esas bases y el grupo socialista debería participar en la elaboración de esta base. Entendemos que esa es la forma de comisión, que es la forma de necesidad que tenemos para realizar este tipo de trabajo. Nosotros entendemos que lo que estamos haciendo es la forma que tenemos que hacer. Este año no ha habido presupuesto, no ha habido presupuesto con eso, con lo que tenemos. Y como esto es necesario, todo lo que aquí ponemos, parece ser que en eso estamos todos trabajando. Y esto es necesario. La forma correcta de hacerlo es esta manifestación, y eso es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que desarrollar. Y lo que esperamos, que sin todo el mundo consideramos que esto es necesario, independientemente de lo que después, que hay que hacer unas cosas o otras, a la hora de cómo se hace el gasto, que eso digamos que lo hace la comisión del gobierno, a la parte del gobierno, a la parte de quién le corresponda, pues en este sentido me digo que todo el mundo, como va a ser que voté a favor, porque todo el mundo vemos que la asociación y todo el mundo creemos que la asociación es una parte y es un motor de desarrollo para el pueblo y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y muchas cosas desde aquí, las soluciones que parecen que son altas, muchas cosas son actividades que están realizando, algunas que están realizando las actividades, al pueblo actividades para el gobierno, pero el gobierno que están dando, ellos son los que hacen luego actividades para la organización. Entonces en ese sentido nos parece importante que no tengo que hacer cantidades, que haya esas cantidades para que se pueda pagar directamente, esa labor tan buena que entre todas las asociaciones están haciendo pluralmente. Gracias. Sí, y diría dos cosas de acuerdo. El tema de los presupuestos, en la legislatura del 2015, los presupuestos aprobaron en agosto, es decir, están aprobados los presupuestos, entonces no es esa excusa, porque si se quiere, se puede hacer. Y evitaría por este tema de retrasos en un pago. Por otra parte, existimos en otro pleno en que nuestra idea de ayuntamiento es que tiene que ser proactivo. Que no se tiene que quedar solamente en, venga, tenéis este dinero y hacéis lo que queráis. No, es decir, el ayuntamiento a través de su concejalía tiene que ofrecer a las diferentes asociaciones una serie de actividades, una serie de operaciones, para que, oye, si están de acuerdo, colaboren a esas asociaciones también con el ayuntamiento. Entonces, esto lo que quiero decir es que no podemos quedarnos aquí, decir, tenéis 10.000 euros, venga, para hacer lo que queráis. No, es decir, pensamos que el ayuntamiento tiene que tener una actitud, decir, oye, ya, pues hemos visto esto, podéis hacer esto, podéis hacer esto, si necesitáis más, lo podemos hacer. Eso es lo que deberá incidir en, pues eso, nuestra forma en el que tiene ese proactivo, y que cada consejalía le tiene que ofrecer a las asociaciones de su área, pues también diferentes asociaciones. No debe quedarse, pues, al cabo de entrega. Este dinero le hace un requerido. Y, por otra parte, bueno, pues, también incidiría en lo que decía la encargadura, de que no se puede abusar de los expedientes de modificación de crédito. Por cierto, que van a retrasar todo, porque ellos, cuando quieran poner las asociaciones, nos ha pasado un periodo de tiempo que no hubiera ocurrido si hubiera el presupuesto del ayuntamiento aprobado. Y, existo en la licitatura de 2015 a 2019, pues, aprobaron en la voz. Es decir, presenta la misma fecha, si no hay que estar. No sé si antes me lo he explicado bien. Nosotros no queremos decir que sea una inserción excesiva y demás, sino que el problema puede ser que no sean capaces de justificar el pacto. Y nosotros lo que queramos no sean capaces de justificar el pacto para que cobren ese dinero. Es lo que estamos insistiendo. Es decir, que las asociaciones se lleven el dinero que está ahí, que no tengan ningún problema a la hora de justificar ese pacto. Porque como son cantidad de ganas, pues, luego, pueden encontrar ese problema. Entonces, no por ahí en el sentido de decir que se hagan unas bases sólidas y demás para que no tengan ningún problema y puedan conseguir la solicitud. ¿Es decir que estamos de acuerdo con lo que ha dicho el año? Que los presupuestos hay que tener todos los años que hacer el presupuesto. Es muy importante. Pero también lo que está diciendo la Nación aquí es si los presupuestos que te dice en esa literatura que está poniendo ahí de ejemplo que se ha probado en agosto, pues lo teníamos el problema a los lados de todo el año que no tenía ningún problema. Entonces, nosotros, lo que siempre andamos es que todos somos capaces de hacer un correcto presupuesto. Y luego decía de la proactividad. O sea, muchas veces la proactividad que está diciendo con las asociaciones va necesariamente en la asociación. Muchas veces se está diciendo mira, aquí hay esta asociación porque van a hacer el problema del voto. Esa proactividad que está pidiendo sigue en algunas asociaciones, en algunos casos, está existiendo simplemente en la ley en la luna de la asociación. No sé si es de aclarar que cuando se ha puesto el importe previamente se había hablado con ellos y un poco nos habían comentado las intenciones que ellos tenían pero que podían que la valencia nos llevaban un poco a corte a su necesidad. Se había hablado únicamente con ellos. Y el tema de los impuestos si me van a incorporar en junio, yo, al menos, soy muy efectiva porque como agosto yo es imposible tener un impuesto. Voy a incorporarme en junio, un o otro, yo creo que yo en un o otro nos va a hacer la ley en un presupuesto que con problemas en septiembre empezaba a trabajar en el presupuesto de la nación. Y en enero, en el año. Y ahora, yo creo que tengo programación y ahora la forma de suficionar y seguir programando y que se sigan haciendo las cosas durante el día es ponerse a base de la nación. Entonces, en día, el trabajo de los funcionarios y de los grupos. Vamos a la votación. y la ley. ¿Qué importes es lo que se hace? ¿Lo importe que viene en el informe? ¿Voto a favor? ¿Cuál es lo que se hace? ¿No? ¿Qué pasa, Coyac? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Coyac?